Big Data, no me gustan tus videos, tus chistes son muy malos, te haces el gracioso y no te sale, y además eres hater, porque eres pelón, eres pelón, pelón, calvo, calvo, y todos los calvos son malos, y God of War es mejor. ¡Mamá! ¡Mamá, me compras un Playstation, por favor! ¡Mamá, quiero sentirme parte del...